Buenas tardes, bienvenidos a este acto de presentación y apertura de proposiciones para la licitación por invitación a cuando menos tres personas, número IO 09652 009 000024 N18, relativa a elaboración de los proyectos ejecutivos de cuatro entronques a nivel, en tronque Los Félix, ubicado en el kilómetro 14 más 700, en tronque Los Mogales, ubicado en el kilómetro 16 más 200, en tronque San Cayetano, ubicado en el kilómetro 19 más 100 y en tronque Ermita de los Correa, ubicado en el kilómetro 23 más 600, todos sobre la carretera federal número 23, Frenillo-Jerez, en el municipio de Jerez, Zacatecas. Presido este acto, soy el ingeniero Fernando Valderas Basulto, subdirector de obras de este centro de CIC3 Zacatecas, en representación y por designación del ingeniero Jorge Isidoro Carlos Sá López, director general del centro. Me acompañan la ingeniera Sandra Patricia Valderromo, jefa del departamento de contratos de estimaciones, el ingeniero José Ángel Ortiz de la Torre, residente general de carreteras federales, la arquitecta Ana Aguilar, de la Residencia General de Carreteras Federales, y la ingeniera Linda de la Torre, del departamento de contratos y estimaciones, también el compañero Antonio Laitán, del departamento de contratos de estimaciones, y el contador Carlos Cabral, también del departamento de contratos de estimaciones. Les agradecemos su asistencia, en Compranet no se encuentran ninguna proposición, y vemos que están aquí las cuatro empresas de manera presencial. Tenemos también la compañía de la licenciada Patricia Chompa Aguilera, observadora por parte de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a proceder entonces a pasar lista de las empresas que han sido invitadas, en ese momento, por favor, le entregan las proposiciones a la compañera Antonio Laitán, y se me miraba, antes vamos por favor a quedar de acuerdo, quién va a ser la persona que lo ubica junto conmigo, los cargados de conceptos, las cartas proposición, y el formato de relación cuantitativa de la documentación presentada. ¿Ustedes elijan el de ustedes cuatro o alguien que se ofrezca? Muy bien. Están Ramos Franco y asociados, ¿verdad? Muy bien. ¿Están todos de acuerdo? Muy bien. Entonces procedemos con el pase de lista y entrega de las proposiciones. Están Ramos Franco y asociados, S.A.S.B. Silvia Cristina Ríos Franco, persona física, N18, N18. Y persona física, Antonio Prado Mayores. No sé si son de la N18, N18. Muy bien. Entonces, para nos presentar las cuatro proposiciones, vamos a abrir simultáneamente los cuatro paquetes para obviar tiempo, que ustedes mismos podrán constatar para las cuatro proposiciones, que los documentos existan. Como ustedes saben, solamente se revisa en este momento de forma cuantitativa, es decir, justamente revisando que los documentos existan, posteriormente se revisarán de forma cualitativa para revisar su contenido. Gracias, señor presidente. ¿Listos? Ubican por favor la documentación distinta a las propuestas técnicas y económicas, es decir, la documentación legal. ¿Listos? 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 Escrito que declara que no se encuentran en alguno de los impuestos que establecen los artículos 51 y 78, escrito relativo a los artículos 31 y 51 de la Ley de las Públicas, su declaración de integridad, manifestación de domicilio en el que recibirán las notificaciones, escrito en el que se manifiesta que cuenta con las facultades suficientes para confronterse por sí mismo o subrepresentado del visitante y del representante legal en su caso. Enseguida revisamos la documentación de la propuesta técnica. Gracias. 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 Bueno, la propuesta técnica. Manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y de haber asistido o no a las estas Declaraciones, pero conocer su contenido. La metodología de trabajo. Trabajo propuesta por el licitante, relación y currículum de cada uno de los profesionales técnicos que participarán. Relación de los contratos de trabajo similares a los de esta licitación. Organigrama del personal propuesto para el desarrollo de los trabajos. Manifestación escrita de las partes que subcontratarán. Declaraciones fiscales de los últimos dos ejercicios fiscales. Relación de equipo. Documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio. Verificación o certificación del laboratorio que en esta licitación no aplica. Convenio de proposición conjunta que en esta licitación no aplica. Esto es todo lo que corresponde a la propuesta técnica. Vamos ahora a revisar la propuesta económica. Les pido que me hagan llegar el catálogo de conceptos y la carta proposición. Gracias. 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 Nos está avisando el compañero Jesús Rivera de contratos que efectivamente las bases de licitación no se mencionó el manifiesto referente a los artículos 31 y 51 de la necesaria de su presentación. Continuamos con los análisis detallados de los precios unitarios, el listado de insumos que intervienen en la proposición, el análisis del factor de salario real, porcentaje de datos básicos del costo de herramienta y del equipo que se impulsará, análisis de los costos indirectos, análisis del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, relación y análisis de los costos unitarios básicos, programa de ejecución general de los trabajos y el desglose de este programa en sus programas de mano de obra, maquinaria y equipo, materiales utilizados de equipos de instalación permanente que no aplican esa licitación, por último los documentos proporcionados por la convocante que se entregaron para su conocimiento, documento, como son modelo de contrato, computatoria y demás documentos proporcionados por la convocante en las bases. Están completas las cuatro proposiciones que se reciben para su revisión detallada. Así que voy a dar a conocer los notos de las proposiciones. Viascán, Ramos, Franco y Asociados, SADCB, nos hace una proposición por 1.908.937.30, incluyendo el impuesto al valor agregado. 1.908.937.30 Corporativo al servicio de INSITO, SADCB, presenta una proposición por 1.779.554.10, incluyendo el impuesto al valor agregado. 1.779.554.10 Antonio Prado Balluenos, persona física, hace una proposición por 1.697.121.6, incluyendo el impuesto al valor agregado. 1.697.121.6, Silvia Cristina Ríos Franco, persona física, nos hace una proposición por 1.632.549.94, incluyendo el impuesto al valor agregado. 1.632.549.94 Entonces, vamos ahora a aceptar estos importes en el acta, en un momento más le damos lectura, y continuamos con la firma y el cierre. Nos esperan un momento, por favor, los que están instalados. Vamos a empezar la lectura al acta. Acta de presentación y apertura de proposiciones, que se formula con fundamento a lo establecido en los artículos 37 y 39 bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. Y 62 del reglamento de dicho ordenamiento, así como lo establecido en las bases de licitación, correspondiente a la convocatoria a la licitación por invitación a cuando menos 3 personas. Número IO 09652 009 000024 N18, relativa a elaboración de los proyectos ejecutivos de 4 entronques a nivel. En el tronque Los Félix, ubicado en el kilómetro 14 más 700, en el tronque Los Nogales, ubicado en el kilómetro 16 más 200, en el tronque San Cayetano, ubicado en el kilómetro 19 más 100, y en el tronque Hermita de los Correa, ubicado en el kilómetro 23 más 600. Todos sobre la carretera federal número 23, Benillo Jerez, en el municipio de Jerez, Zacatecas. Siendo las 12 horas del día 25 de julio de 2023, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Horas Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, en sus artículos 36 y 37, así como los artículos 59, 67 y 61 de su reglamento, se reunieron en la sala de junta del Centro SICT Zacatecas, las personas físicas, primorales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta. Preside el acto el ingeniero Fernando Valderas Basurto, subdirector de obras en representación del ingeniero Jorge Isidoro Cardoza López, director general del Centro SICT Zacatecas, facultado mediante oficio número C, SCT-6.31-418, diagonal 23 de fecha, 24 de julio del 2023, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con el conocimiento de la Secretaría de la Función Pública, se hace constar que el procedimiento de contrataciones de carácter mixto, se procedió a la consulta de la bóveda del Compranet, para verificar la existencia y contenido de las proposiciones electrónicas, no encontramos en ninguna proposición recibida por este medio, se procedió a pasar listas de asistencia y recibirá el sobrecelrado que contiene las propuestas técnicas y económicas, y que, técnicas y económicas que presentan los licitantes. A continuación, se llevó a cabo la apertura del sobre, que contiene las proposiciones, que contiene las proposiciones, así como la documentación distinta a las líneas, procediendo a la revisión cuantitativa, a través de la recepción y verificación de la presentación de los documentos solicitados por la convocante, sin evaluar su contenido, conforme a lo establecido en el artículo 37, fracción 2, de la Ley de Horas Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, y lo previsto en la base segunda, fracción 1, séptimo párrafo de la convocatoria, a esta invitación, a cuando menos 3 personas, los licitantes que asisten al acto eligieron al ingeniero Jorge Viascán Ledos, representante de la empresa Viascán Ramos Franco y Asociados S.A.S.B., para que, en forma conjunta con el servidor público que preside el acto, rubrique en el catálogo de conceptos, forma E7, carta proposición, formato 07, y la relación cuantitativa de la documentación presentada por cada licitante, en su proposición, formato R.C.D.P. Se informaron los licitantes que los actos de la presente licitación se apegarán al protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones publicadas en el día oficial de la Federación en el interior de mosto del 2015. Se aceptan las proposiciones para su posterior evaluación y análisis cualitativo, a fin de determinar la suelencia de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante de los siguientes visitantes. Corporativo al servicio de INSITO, S.A.D.C.B., importe de la propuesta, 1.779.554 pesos con 10 centavos, incluyendo el impuesto al valor agregado. Vía Azcán Ramos Franco y Asociados S.A.D.C.B., 1.908.937 pesos con 30 centavos, incluyendo el impuesto al valor agregado. Silvia Cristina Ríos Franco, persona física, 1.632.549.94, incluyendo el impuesto al valor agregado. Y Antonio Prado Guaynuelos, persona física, por 1.697.121 pesos con 6 centavos. A efecto de que esta Secretaría esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas, se cita a los participantes a las 12 horas del día 9 de agosto de 2023, fecha y hora en que por este mismo medio de comunicación electrónica se dará a conocer el fallo de esta licitación. La fecha señalada para dar el fallo podrá ser anticipada o diferida dentro de los plazos establecidos en la fracción 3 del artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Las proposiciones se reciben para su evaluación y para efectos de lo dispuesto en el artículo 51 de la mencionada ley. La recepción se tendrá realizada una vez que ésta se analice durante su evaluación, por lo que hasta el fallo se indicará si la proposición fue desechada por incumplir la mencionada disposición legal. Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación publican y firman la presente acta, los que intervinieron en este acto. Se podrá disponer, se podrá a disposición de los interesados por vía electrónica a través del sistema Compranet y se fijará un ejemplar para consultar de los interesados en las oficinas de la convocante en este mismo edificio. Se informan los licitantes que de la presente acta se firmó que la Dirección General Normativa correspondiente para su conocimiento, no se presentaron hechos entre levantes y firmamos su director de obras, residente general de Caracteres Federales, género del Departamento de Contratos y Estimaciones, los representantes de los cuatro licitantes y como observadora social de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción. La última hoja es la que lleva su firma completa, donde está su nombre, y las otras dos hojas les vamos a pedir que se rubiquen. Ya fue, como verán ustedes, ya fueron rubricados el formato de la CDP, el catálogo de conceptos y la carta proposición por parte del representante de Vías Campes, y ahora la rubrico yo como lo que establece el artículo citado. Gracias. 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 seriously Muchas gracias. Muchas gracias por su asistencia. En un rato más pueden descargar el acta de compromete. Gracias. Gracias. Gracias.